Música 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 El canal mas excelente Felicidades por dar los corazones a la distancia que estoy viendo siempre subiendo su canal de que Jalen Oregon, gracias a Alex Acosta Acosta, gracias, saludito hasta salen ore con amigos, gracias por ese bonito comentario bienvenido Alex denle saludos a Timini y a ella que tenga cuidado pichu final que le va a pegar a María C. de Orellana ¿Esto es de Ocelito en Malía? en Malía cuando ya lo hacen llorar no le gusta es que el ser no le está haciendo nada mira el ser no le está chungando Ocelito ya no es gente jajajajajaj Ahorita lo vamos a saludar Ocelito O'C. de Orellana te manda saludos ¿Y yo? O'C. de Orellana ah, gracias, gracias, gracias no, por poner saludos y no recuerdo ahí está saludos a los amigos de este equipo de C. de Orellana yo te lo voy a saludar a mí a ver si se mueva un saludo con una media loba dice que viene media loba como se escuche díganme si se escuche no le pongo a mi ropa ya Que se lo lleven a usted la hija de mi cuarto No lo bajo la hija de mi cuarto Tiene el bañetito, haga la puerta ¡Pues lo mostró! 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 Es que el kilín hace lo que dicen y se pegan con la otra mejilla ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Duro de golpear! ¡Duro! Es el sparring del Canelo El sparring es el que aguanta ¡Aguanta! ¡Ah, pues él es el sparring! ¡Gracias por este like! ¡Mirna Vázquez! ¡Se lo han acabado! ¡Mirna Vázquez! ¡Esta noche le espera otra madrita que nos vaya bien! ¡Halten Díaz en esque! ¡Aguanta! ¡Me muevas bien! ¡Halten Díaz en amor! ¡Halten Díaz en Ale ride! ¡hesas pura! ¡Pues lo ошибo de esa qu influencing! ¡Díaz en ese que va a disparalarse!! y Virna Vázquez, al tirín le dicen el cara dura.